¡Glamber Cruz! Apreciables damas y caballeros, jóvenes presentes, dignos pueblos de Aruba y el pueblo de Iberico, ¡Bonochi! Un gran honor Ponochi me porta dirigiendo palabras a Bolsonaro como miembro y candidato del movimiento electoral del pueblo cual confianza el líder del partido Evelyn Weaver Cruz ha depositado en mí y nos tour lo reciprocamos a Evelyn y confianza aquí que guía el globo de una en los partidos mi querida me recuerda serinoca una que mi tata expresa de palabra que no es un tata para un hogar chiquito de hombre y mujer que cuatro yu sino es un tata para enterar el pueblo de Aruba de Aruba Peseina mi mamá mi rumán mi yun mi sobrino es un tata que el movimiento electoral del pueblo es un tata que no 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 es un tata para no es un tata para y que decisión nos va a tomar el 27 de septiembre nos va a realizar nos va a realizar que Aruba nos va a salvar a O Aruba nos va a salvar a O el lucha el lucha que ahora va no porta en vano el lucha no que tú nos vienas y nos al lucha no porta en vano Peseina nos está recordando la palabra que va un hombre sin derecho que va un hombre sin bandera que va tiene corazón de mi pecho sin voluntad de mi propietaria el gobierno aquí tiene el pueblo aquí preso tiene prisión de necesidad el gobierno aquí tiene el pueblo aquí preso en el prisión de pobreza de necesidad y debe el gobierno aquí tiene el futuro de nos unan preso en el prisión de un futuro sin esperanza pero 27 de septiembre Aruba merece mi hijo 27 de septiembre nos pueblo lo definí y cambia el curso de nos destino 27 de septiembre nos lo reescribí en la historia de Aruba en la historia de Aruba para los bondios Masha Danki de honor grande aquí la que nos den aplauso para Glambor Cruz candidato número 29 representando el barrio de Dakota la que nos escuche fuerte aplauso para los candidatos 29 29